No saltes este video, porque mañana te llegará mucho dinero de forma inesperada, solo por compartir y darle like al gallo de la abundancia. Te llamarán para darte buenas noticias de mucho dinero, pero debes ver este video hasta el final. Hoy llego el día de tu suerte, y desde mañana estarás experimentando tu nueva vida de millonario. Fuiste el elegido del universo para entregarte mucha prosperidad financiera y fortuna. Para resolver todos tus problemas y angustias. Para ahora tener mucha riqueza y abundancia. El dinero te busca y ya te encontró. Él no te dejará ir. Vino para quedarse y transformar tu vida en la que tanto soñabas. Ahora que te apareció el gallo de la abundancia y fuiste escogido no desaproveches esta oportunidad. Desde hoy la abundancia y la riqueza llegará a ti, ya que solo le aparece a muy pocas personas. El universo te estaba buscando y te encontró. No se te ocurra saltar este video. La imagen del gallo de la abundancia es muy poderosa. Él le da mucha prosperidad a las personas que lo ven. No se te olvide a agradecer en los comentarios. Gracias. 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 Hecho esta. Solo tienes que tener mucha fe y todo se te dará. Ya te apareció el gallo de la abundancia. Solo te queda esperar las bendiciones que el universo tiene guardadas para ti. Amén. A través de este video, hemos liberado nuestros miedos y creencias limitantes relacionadas con el dinero, permitiendo que la luz de la prosperidad ilumine cada aspecto de nuestras vidas. Recuerda siempre estar agradecido por lo que tienes y mantener una mentalidad abierta y receptiva para recibir todas las bendiciones que la vida tiene para ofrecerte. Te deseo lo mejor en tu camino hacia la prosperidad y el éxito. Gracias por acompañarnos hoy. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido inspirador. Nos vemos en el próximo video. Abrazos de abundancia para todos.